Hola. En septiembre de 2015 acudí a París a participar en el primer foro de Podemos Exterior. A la mañana primera, en el albergue, me encontré con una familia de turistas que hablaban español. Y con esta alegría que nos da a todos en encontrarnos con alguien que habla nuestro idioma en un país extranjero, pues nos pusimos a contarnos nuestra vida. Bueno, resultó que esta familia era una pareja con hombre, mujer, dos niños, abuela, que eran emigrantes originarios de Ecuador. Me contaron que habían vivido primero en España y que con la crisis se habían ido a buscar nuevas oportunidades a Alemania. Y claro, yo les dije, vaya coincidencia, porque yo también vivo en Alemania, en Berlín. Y el hombre me dice, ah, eres estudiante. Porque yo, bueno, tengo esta carita de niña y siempre me echan menos años, pero hoy es mi cumpleaños y cumplo 35. Luego me cantáis el cumpleaños feliz. Y le digo, no, 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 yo soy trabajadora. Y después de un segundo de reflexión le digo, yo también soy emigrante. Y claro, cuando lo dije, me sentí una mentirosa, una verdadera impostora. Volvemos a la mesa donde estaba la mujer con los hijos y le dice este señor, esta chica viene de Berlín también, de Alemania como nosotros, es también emigrante. Y al oírselo decir a él, me pareció que era todavía más impostora. Lo había dicho y me parecía que había dicho una mentira. ¿Por qué? Pues porque era la primera vez que me denominaba a mí misma con esa palabra. Pero lo más increíble de todo es que yo ya llevaba ocho años viviendo en el extranjero. Entonces, claro, me hizo reflexionar, ¿no? Porque si yo era la primera vez que era emigrante, ¿qué había sido hasta entonces? ¿No? Había sido una viajera, había sido una aventurera, una ciudadana del mundo. Y empecé a pensar en mi propia historia y en la historia de la gente que yo conocía en Berlín y que también eran españoles y que también habían emigrado realmente, ¿no? Bueno, yo llegué a Alemania en julio del 2007. ¿Os acordáis del 2007? España estaba en la Champions League. Esto era maravilloso, una cosa loca. Bueno, pues yo me fui. El otro día, preparando esta intervención, miré el primer empadronamiento que yo tenía en Berlín. Bueno, realmente en Guldostad, que es un pueblacho muy bonito, pero no tenéis que ir, no pasa nada. Era el 31 de julio del 2007. ¿Os acordáis de lo que pasó la semana siguiente? Os conviene recordarlo porque cambió vuestra vida. La semana siguiente estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y un año después quebró el Herman Brothers. A lo que voy es que yo no me fui por la crisis. Yo no sentía que me había ido por la crisis. Entonces, en cierto modo, era normal que yo no me considerara emigrante en un principio. Quizá me sentía una ciudadana sin más en Alemania. Yo, al fin y al cabo, soy hija del europeísmo. Esta cosa que nos contaron. El tratado de Maastricht, el libre comercio, la moneda única. Y yo me compré todo el paquete. Me lo creí todo entero. Entonces, yo me consideraba en Alemania una ciudadana más. Quizá era una aventurera, ¿no? Como dijo una vez la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que íbamos a la aventura. Y bueno, yo le respondería que uno no va a la aventura a trabajar en McDonald's, en Londres. Que tampoco va a la aventura a trabajar de ingeniero en Alemania. Ni siquiera a un instituto tecnológico en Estados Unidos. Que eso no es una aventura. Irse a vivir y a trabajar fuera de casa. Pues si es una aventura, ya os digo yo que es una que mucha gente no quisiera tener que vivir. No voy a engañar, ¿no? Una ciudad como Berlín puede ser muy excitante y muy emocionante. Y muy interesante al principio. Sobre todo para una chica como yo, que vengo de una ciudad pequeña, de Logroño. Y que ver una película en la versión original me parece el colmo de la modernez. Pero uno llega a la conclusión de que hace lo mismo que haría en su ciudad de origen. Que va a trabajar, que se va a tomar una caña con sus amigos. Y que la excitación primera, pues al final se convierte en una rutina. Y que simplemente eres un trabajador más, ¿no? Lo cierto es que la crisis no me hizo irme. Pero la crisis me hizo quedarme. Me hizo quedarme en un momento en el que quizá yo ya estaba pensando en la posibilidad de volver. Y sin embargo no pude, ¿no? Aún así, seguía sin llamarme a mí misma emigrante. Antes de cambiar mi concepción de mí misma, empezó a cambiar la concepción que los demás tenían sobre mí. Cuando yo llegué a Alemania, la gente me preguntaba. Ah, ¿estás aquí por estudios? Otra vez, ¿no? Estudios, no sé. Quieren que estudie mucho. Por amor. Parece ser que, no sé por qué, millones de personas parece que emigran por amor. Te lo preguntan siempre. No necesito ningún hombre para irme a vivir a Alemania. Puedo ir yo sola. Luego empezaron a cambiar las preguntas. A partir del 2011 empezaron a cambiar. Empezaron a preguntarme directamente. Ni preguntaban, afirmaban. Ah, claro, estás aquí por trabajo, ¿no? Porque no hay trabajo en España. Esto me daba a entender que estas personas empezaban a relacionarse con gente que efectivamente había llegado en esas condiciones. Y que la televisión les estaba contando ese relato también. Venía gente del sur a trabajar a Alemania porque en el sur no había trabajo. Y diréis, bueno, ¿qué más da? ¿Qué importa? ¿Qué más da si te llamas emigrante o residente en el extranjero o lo que fuera? Bueno, pues importa porque hemos aprendido en estos años que cómo nos definimos es cómo nos pensamos. Y que cómo nos pensamos es extremadamente importante para organizarnos, para ser un todo, un grupo, ¿no? Una conciencia colectiva. ¿Y cómo nos definimos? Pues de múltiples maneras. Cuando yo hablo con mis amigos y mis amigas, con otras personas de Podemos exterior, pues se definen de diferentes maneras. Europeos, emigrantes, residentes en el extranjero. Esta es muy habitual. Expats o expatriados. Esta es muy graciosa, luego hablaremos de ella. Exiliados. Esta también la usamos mucho. La usamos incluso en Podemos muy a menudo, ¿no? Exiliado, exiliada. Es una palabra que empezó a salir allí por el 15M. Y yo entiendo por qué se hablaba de exilio, ¿no? Porque esa palabra reflejaba perfectamente algo que queríamos decir. La famosa frase de no nos vamos, nos echan. La palabra exilio, en cierto modo, ponía la culpa en aquellos que habían creado la crisis. Que nos habían dejado sin trabajo, sin becas, sin posibilidad de futuro. Era muy evidente porque lo decíamos, ¿no? También, además, expresaba ese proceso de pérdida que habíamos tenido. Porque habíamos perdido nuestros derechos, habíamos perdido nuestro futuro. Y, además, habíamos perdido nuestra patria. No podíamos vivir ya allí. Yo no podía volver. También había una conexión histórica. Porque no era la primera vez que había exilio en España. Y, sobre todo, la gente que estábamos más politizadas, teníamos esa conexión, ¿no? Nos sentíamos un poco que recogíamos esa tradición. Sin embargo, yo, personalmente, dejé de sentirme cómoda con esta palabra. Primero porque compararme con el exilio anterior me parecía complicado. Yo, por muchos problemas que tuviera para volver a España a trabajar, podía volver de vacaciones. No había ningún dictador que me impidiera volver. No tenía que esperar 40 años a que se muriera nadie y a que acabara una dictadura. Y, además, me parecía también que no hacíamos justicia con la cantidad de cientos de miles de personas que hoy son exiliados. Que hoy están en las fronteras de Europa, que vienen de África, que vienen de Asia y que son exiliados de verdad. Entonces, yo dejé de sentirme cómoda en este cuadrante del exilio. Aunque entiendo por qué lo hablamos en un principio. Luego está este término expat. En inglés todo suena mejor, ¿no? Expat. O expatriado, ¿no? Que es la versión castiza. Esta también la escucho mucho. La escucho mucho en la radio. Fernando Berlín en la cafetera la usa un montón. Y, a ver, yo también la entiendo, ¿no? Un expat, originariamente, era aquella persona que tu empresa te mandaba a trabajar al extranjero durante un tiempo. Y, en cierto modo, voy a decir una broma, pero en cierto modo para mí un expat era como un emigrante con pretensiones. Como que quería ser un poco más. Daba también esa idea de temporalidad que todos queríamos tener. Incluso lo hemos apropiado para nuestras campañas, ¿no? En las campañas electorales decíamos volver para votar, votar para volver. Queríamos impulsar ese sentimiento de que queremos volver. Mantener esa ilusión de que tenemos nuestro destino en nuestras manos. De que podemos volver cuando queramos. Pero también a esta palabra, que ya digo que la usamos a menudo, para mi gusto demasiado, tiene una connotación de elitismo. El joven español, preparado, universitario, pobrecito, que se va porque no hay trabajo en España. Bueno, si miramos los datos de emigración, realmente la emigración española es muchísimo más heterogénea. Emigran personas adultas, emigran familias enteras con sus hijos, emigran trabajadores manuales, emigran también universitarios, claro, sí. Otra cosa es que trabajen luego en lo que han estudiado. Entonces, digo, vamos a ver cómo los podemos llamar. ¿Qué soy, no? Cuando yo le dije a esta persona, soy inmigrante, de repente me di cuenta de que quería reivindicar el término inmigrante para mí. Y yo no vengo a sentar cátedra, no le tengo que decir a nadie cómo tiene que llamarse. Y la identidad de una es muy personal, ¿no? Pero creo que sí que tenemos que revalorizar esa palabra. Incluso ya no solamente emigrante, sino migrante. Porque mientras que emigrante me pone a mí en el contexto de respecto a mi país, migrante me coloca respecto al mundo, ¿no? En primer lugar, somos un fenómeno global. La Organización Internacional de las Migraciones cifra en 214 millones el número de personas migrantes en el mundo. Somos el 3,1% de la población. Y yo, con todos mis privilegios, porque obviamente soy una inmigrante privilegiada, formo parte de esa multitud y quiero formar parte de esa multitud. Soy inmigrante. Y eso me hace ser, en Alemania, una inmigrante. Una inmigrante. Y lo voy a volver a repetir, una inmigrante. Porque es que he tenido algún cuñado que ha venido a decirme, es que los inmigrantes en España... Y digo, madre mía, tío, conoce tu público. Me estás hablando a mí. Yo soy inmigrante. ¿Qué me estás contando? Y lo quiero decir otra vez, soy inmigrante. Para que veamos a la gente que está trabajando en nuestro país y sepáis que así somos nosotros. Nosotras, esas personas españolas que trabajamos en otro país. Quizás así consigamos hacer de este país también un lugar mejor para todos. Creo que, además, el término inmigrante o migrante define perfectamente las causas de la inmigración. Las causas, ¿no? Antes decía el exilio, nos decía quién tenía la culpa de... Bueno, pues yo creo que inmigrante también lo hace, de igual manera. La inmigración no es más que un subproducto del capitalismo que mueve fuerza trabajadora de un lado donde sobra a otro lugar donde hace falta. Y aquí en Cádiz lo saben perfectamente, ¿no? Lamentablemente. Eso hace, además, eso crea unos conflictos en los lugares que se recibe inmigración en el que se pone, como decimos siempre, ¿no? A los penúltimos contra los últimos. Porque crea ese conflicto, ¿no? Que también le viene muy bien al capitalismo, por cierto. La Unión Europea lo tiene en sus principios. ¿Os acordáis, no? Libre circulación de capitales, mercancías y trabajadores. Somos un producto más en una lista de tres. Y a veces tengo la sensación de que hasta nos preparan para ello. Porque muchos de los que emigramos lo hacemos donde hemos hecho el Erasmus, por ejemplo. O, en mi caso, donde hice el servicio de voluntariado europeo. O donde se ha hecho la Leonardo da Vinci. Es decir, ya vamos encaminados a tener una vida profesional en el lugar donde hace falta. En este caso, pues, Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Además, la emigración, la emigración en España, es un concepto familiar. Y cuando he hablado de un concepto familiar, lo hablo en primera persona. Mi familia es una familia también de emigrantes. Aunque lo hayamos olvidado, ¿no? Mi tía abuela emigró con 20 años a la Argentina. Mi padre no tenía casi primos en España porque todos los hermanos de su madre emigraron a la Argentina también. Y a veces lo hemos olvidado, ¿no? Hemos recordado mucho el exilio, pero hemos olvidado, en cierto modo, la gente que emigró porque no tenía trabajo. Era la forma en la que la dictadura tenía de expulsar a la gente y bajar las tasas de paro. Cuando pienso en esta gente, cuando pienso en estos emigrantes que me precedieron, muchos de ellos que viven todavía en Alemania, bajo el programa que se llama en Alemania de Gastarbeiter, que es trabajador invitado, me sorprende lo que nos parecemos y en lo que nos separamos también, ¿no? Hay algo evidente. Las condiciones sociopolíticas en las cuales estamos emigrados son completamente diferentes. Incluso en nuestra propia formación. Ellos emigraban con la maleta de cartón. Y yo no emigro con la maleta de cartón simplemente porque ya no existe. O sea, no por otra razón. Pues ahora yo tengo mi teléfono móvil, claro, porque es la herramienta que tenemos hoy en día. Estamos en el siglo XXI. Bueno, pero me sorprende cuando empecé a estudiar ese periodo migratorio anterior al nuestro. Me sorprende lo mucho que nos parecemos. Porque ellos llegaron allí, salidos de una España en plena crisis, y se movilizaron. Ellos y ellas se movilizaron en dos vertientes. Para recuperar sus derechos como migrantes en los países en los que estaban y también para traer la democracia a España. Entonces, si nos vemos tanto en aquel exilio político, ¿por qué no nos vemos en esta emigración? Yo realmente creo que tenemos que reivindicar el término emigrante. Tenemos que estar orgullosos de esa historia no reconocida. Otros países, como Italia o como Irlanda, reconocen que son países de emigración. Nosotros lo hemos olvidado, igual que olvidamos un día que éramos trabajadores y un día nos despertamos y ya no éramos clase media. Italia e Irlanda son dos países que, por ejemplo, tienen circunscripciones exteriores para reconocer esa ciudadanía que vive en el extranjero. Nosotros no tenemos, incluso tenemos dificultades para votar. Yo realmente creo que ya va siendo hora de que reivindiquemos esta historia, que también es la nuestra, que la estudiemos y que por fin podamos llamarnos con mucho orgullo emigrantes sin ningún problema. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos